Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el respetorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país. El Salvador. Bueno, pueblo salvadoreño. Estados Unidos apoyará a El Salvador para convertirse en hubo tecnológico. Este viernes se emitió una declaración conjunta entre ambos gobiernos. En la ciudad destaca el compromiso de Estados Unidos en apoyar a El Salvador en la visión de convertirse en un hubo tecnológico. Este viernes la ministra de Economía María Luisa Hayen y la secretaria de Comercio Internacional de Estados Unidos Maritza Lago emitieron una declaración conjunta en la que resaltaron el compromiso de ambas naciones en profundizar la cooperación en materia digital. El detalle, en detalle, el manifiesto hace en énfasis en que el gobierno de Estados Unidos busca apoyar la administración del presidente Nayib Bukele en la visión de convertir a El Salvador en un hubo de innovación y tecnológica. Además, menciona que las acciones para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión. Y continúa, Estados Unidos y El Salvador buscan colaborar para hacer realidad las aspiraciones de El Salvador de convertirse en un centro tecnológico regional a través de la búsqueda de un entorno regulatorio digital sólido y la mejora del clima de negocios en general. Y dijo, esperamos con interés trabajar juntos para compartir las mejores prácticas de promoción de inversión y facilitación de la inversión empresarial entrante generadora de empleo de El Salvador. Tras haberse leído la declaración, la subsecretaria Lago calificó como productivas y cálidas las reuniones sostenidas con la ministra Hayen y empresarios locales, a la vez que hizo hincapié en que El Salvador es un importante socio para Estados Unidos y que toda la administración de John Biden busca reforzar las relaciones bilaterales. Imagínense, Estados Unidos, pueblo salvadoreño. Y veamos algunos videos, por favor. Para decirlo obvio, El Salvador es un partner importante de los Estados Unidos. Mi visita aquí esta semana desconecta el énfasis de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos y todos los gobiernos de los gobiernos de Estados Unidos les dañan un lugar de negocio comercial entre nuestros gobiernos. Como parte de nuestro gobierno de Estados Unidos, como el señor... Hola, soy Chelsea Nacho, y yo soy el Departamento de Comercio de Comercio de Estados Unidos. Para decirlo obvio, El Salvador es un partner que nos dio a decirle a nuestro grupo de colaboración. Gracias. Gracias. Bueno, ahí pudieron ver por los salvadoreños las declaraciones de donde dijo que en esta relación, en esta reunión, discutimos los siguientes pasos de El Salvador y Estados Unidos en la relación comercial bilateral. Para decir lo obvio, El Salvador es un importante socio en Estados Unidos. Mi visita aquí esta semana resalta el énfasis del Departamento de Comercio de Estados Unidos y todo el gobierno de Estados Unidos con el compromiso económico y comercial entre nuestro gobierno. También dijo que nuestra intención es profundizar la cooperación en política digital para promover el igualitario e inclusivo crecimiento económico. Como parte del comercio buscamos seguir trabajando en conjunto con El Salvador para crear el entorno propicio para cumplir su sueño de convertirse en un hubo tecnológico. Bueno, ahí pudieron ver las declaraciones. Ahora bien, nos pasamos a otro rubro. Pues fíjense, pueblos salvadoreños, que ya están ya están saliendo las conjeturas correspondientes al señor. Bueno, veamos lo que dijo primeramente uno de los uno de los uno de los expertos electorales correspondientes donde dijo que la fiscalía va a va a deducir responsabilidades y también habrá que ver quiénes son las declaraciones señala. Permítame, lo voy a poner. Habría que ver primero e investigar y documentar de ser posible cómo sale libre, porque aunque tuviese una captura, aparentemente los abogados de él presentaron algún tipo de recurso o algo y la cámara ordenó libertad en alguna ventana en lo que el proceso se refiere. Entonces, esa ventana fue aprovechada por este sujeto y se dio a la fuga, ¿verdad? No obstante, tenía muchos más casos en cola, llamémosle así, y que estaba siendo reclamado por la justicia. Entonces, habría que deducir responsabilidades en cuanto a eso, incluso de autoridades judiciales que ordenan la liberación y quien la ejecuta. Entonces, esa parte creo que es inicialmente lo que compete a nivel de autoridades salvadoreñas. La captura, por ejemplo, es un éxito que viene por las autoridades mexicanas que lograron ubicarlo, capturarlo, y ahora tengo entendido que ya ha sido llevado a los Estados Unidos, que es quien lo reclamaba, ¿verdad? Entonces, a mi juicio también aquí, cuando comience el proceso en lo que él va a enfrentar a las autoridades estadounidenses, se van a desvanecer varios rumores, varias cuestiones también que investigaciones periodísticas han señalado y que han dejado cierto ambiente en nuestra sociedad salvadoreña, que creo que tienen que ser resueltas, la verdad siempre sale a la luz, dice el dicho por ahí, y pues eventualmente, si hay responsabilidades de algunos funcionarios, tendrán que responder por ellas, ¿no? Entonces, creo que ha sido un buen golpe por parte de las autoridades mexicanas, qué bien que esta persona que debe muchas cuestiones delictivas, debe muchas vidas, muchos asesinatos, ya está capturado y que va a responder ante la justicia. Las demás valoraciones tendrán que, a mi juicio, tendrán que, tendremos que esperar. Bueno, efectivamente, después que este señor declare ante la justicia norteamericana, se va a saber todo cómo fue el tramaje para que él escapara de El Salvador. Se rumora de que es un juez, un juez, un juez, ¿cómo le puedo decir? Es un juez que es supuestamente simpatizante del FMLN, el que lo dejó en libertad y también, al parecer, a la esposa del CROP, ¿verdad? Entonces, por ahí debe venir. Y es por eso que varios pusieron que ahora entienden por qué tiene que haber depuración en los jueces de El Salvador, porque estos son cómplices y abrieron la puerta para que los altos líderes salieran. Ya sabemos que el Faro y toda la oposición le está echando la culpa al gobierno del presidente Nayib Bukele e incluso el señor reportero Roberto Valencia también repitió lo mismo que dijo el Faro, sin tener las pruebas o, como dice, sin tener los pelos de la burra en la mano. Falta poco para que Estados Unidos publique o cante la información que le sacó al CROP, uno de los máximos líderes de las pandillas más buscados de El Salvador. Pero veamos qué más dijo acá el señor. Esperar y ver si las investigaciones van deduciendo algunas responsabilidades con lo que ya mencionaba, ¿verdad? Cómo salió libre, si estuvo en la condena, porque aparentemente en las cuestiones de que los abogados presentaron algunos recursos, se ordenó la liberación y pese a que había otros jueces que dijeron que tenía casos pendientes, esta persona fue liberada. Esto habría que investigarlo, será la fiscalía la que va a deducir responsabilidades y también habrá que ver lo que él dice en las declaraciones. Si eventualmente él señala a algún funcionario, pues tendrá que ser investigado y procesado. ¿Qué dejaba de descubrir de este concurso? Pues que el sistema judicial y eventualmente en ese caso el sistema penitenciario tuvo una falla, en la que hubo falta de coordinación porque si un juzgado lo estaba, o una cámara en este caso lo estaba liberando y un juzgado lo estaba pidiendo, hubo una falta de coordinación que permitió que esta persona saliera libre. Es un tipo de delincuente que obviamente si tiene horas de libertad incluso va a aprovecharla para fugarse, que creo que es lo que ocurrió. Y pues que se debe ir corrigiendo, ser más articulado, tener una mejor comunicación para casos así emblemáticos, en los que son personas de alta peligrosidad, que están en la jerarquía alta de las pandillas y todo esto, en general no tengan ese tratamiento, ¿verdad? Creo que también se dio en un contexto que no estaba preparada la legislación. El plan control territorial todavía no se estaba ejecutando con esa fuerza. Acuérdense que en ese contexto tenía el gobierno una asamblea legislativa que no le era favorable y que no le permitía hacer una adecuación normativa. No quiero decir que con eso tengamos un sistema perfecto. No obstante, habría que revisar todos esos procedimientos entre lo que un tribunal ordena la liberación y la efectiva puesta en libertad de una persona. Si de verdad se sigue el rastro de que no deba a un delito más, que no está siendo procesado, que no está siendo reclamado por la justicia, y cuando efectivamente, pues no, si es alguien que no tiene ninguna otra cuenta pendiente, que lo liberen. Pero que si hay alguien, si es alguien que tiene, como este caso, ¿verdad? Que tenía una camándula completa de procesos abiertos, que no debió haber sido liberado. Bueno, fíjense que hablando de otra cosa, ¿saben quién salió a decir que tiene información? Le voy a contar, pero lo voy a hacer más grande ahorita para que leamos juntos. Pues Héctor Silva Ábalos, el prófugo que ando yendo por no enfrentar la justicia por sobresueldos, puso una fuente, una fuente de una agencia policial estadounidense, me confirma que el mercanales Rivera, alias El Cro, fue capturado hace menos de dos semanas en la Ciudad de México. El pandillero salvadoreño ya fue interrogado por la fuerza de tarea Vulcano en Estados Unidos. Dice este que la quiere explicar. Vulcano es una unidad especializada formada por agentes del FBI para investigar casos de corrupción, crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica. Investía en el pacto del gobierno y ya dice él, ¿verdad? Aquí le han puesto, amigo, Estados Unidos lo único que le importa es saber la ubicación de otros pandilleros, otros pandilleros buscados por USA para que los entregue, pero información sobre el GOES no les importa y puedes comprobarlo con los mexicanos, así que tu información es irrelevante, le pusieron. Vaya babosada, vaya. Y aquí le han puesto, ¿será que también le ayudó a comprar los caballos al Chapo? Dice, dice, al rato mandan a capturar a carro marroquí y no sé qué. Varios del gobierno actual van a socar el fundillo, dice. Ya vas a salir a bailar vos, delincuente, le he puesto aquí. Tal vez explicaste tus tranzas con los caballos del Chapo, dicen. Y aquí le han puesto una fuente de una agencia policial. Este cree que está en El Salvador u otro país de Centroamérica. Aquí ninguna agencia policial te da esa clase de información. Aquí es un delito dar cualquier información de un caso viejo chambroso, le han puesto. Mire, dice, amigo, dice el igualado, ya no estás comunicándote con ignorantes. Piensas que estás en El Salvador y que sobornan en USA. No le da esa información a ningún pelagato, le han puesto. Mire, dice que Fuentes de Vulcano acaba de circular que el croc sabía de las negociaciones de Héctor Silva con el Chapo. Se rumora que Silva será requerido para ser interrogado pronto, dice. Vaya, lo que pasa es que Héctor Silva se la quiso llevar de que Fuentes, dice Fuentes, pura paja. También la que habló sobre este tema fue Tania Pastor, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice Tania Pastor sobre esto. Bueno, evidentemente uno de los magistrados estuvo siempre manifestando que quizás no lo dijo directamente ningún magistrado, vamos a acatar esta resolución de la sala o vamos a desobedecer esta resolución de la sala, sino que todos se manejaron en un término genérico de vamos a cumplir las relaciones de la sala siempre se cumplen o vamos a cumplir lo que dice la Constitución. Entonces quizás uno como ciudadano esperaba que realmente el magistrado Olivo, quien ha sido bastante crítico del gobierno, prácticamente un opositor declarado, aunque no pertenece, entiendo yo que no es militante del FMLN, pero es otra de ellos, pero yo creo que todos esperábamos un voto en contra. No se vale decir de que hay una reforma penal o es que miren, yo no quiero que me critiquen, porque también tenemos funcionarios de Terciopelo últimamente que se ofenden con cualquier crítica que cualquier ciudadano le hacen y la verdad es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que los funcionarios, obviamente por la función que ejercen, están sujetos a una contraloría ciudadana bastante alta y que incluso las críticas son muchísimo más fuertes y sus derechos a la intimidad y al honor se ven disminuidos y que tienen que tener o deben tener una tolerancia más alta a críticas incluso bastante fuertes. Entonces que se vengan a sentir ofendidos porque se les dice de que en algunas, yo he escuchado, yo no le he dicho que esto fue cobardía, otros dicen de que estos son, digamos, son empleados del gobierno, etcétera. No, si es que la ciudadanía tenemos derecho a opinar y esperábamos un voto en contra. Especialmente los votos de abstención no existen, pero bueno, se usan en la Asamblea Legislativa como costumbre. Sin embargo, un juez ejerciendo jurisdicción, aplicando la ley y tomando decisiones sobre asuntos legales sometidos a su conocimiento, no puede abstenerse, no debería. Tiene que decidir o está a favor o está en contra. Ahí sí es blanco o es negro. No es como en las opiniones ciudadanas que está tan polarizado el país, ¿verdad? Que todo el mundo está a favor o en contra. Y si estás en un punto intermedio, te llueve de todos lados porque no se admite esa escala de grises que hay en el medio y todo, que uno puede estar en una posición intermedia. Pero en caso de jueces ejerciendo jurisdicción, no pueden apartarse. Tienen que decidir, porque por eso ejercen jurisdicción, por eso son jueces. Si no, mejor te ponga el cargo. Si no va a tener el valor de hacer lo que tiene que hacer, lo que mandata la Constitución, y eso es tomar decisiones que se someten a su conocimiento, entonces yo creo que mejor no habría que ser jueces, porque eso de decir la independencia judicial y la imparcialidad son cualidades que no pueden cuestionarse, ni tampoco discutirse, ni menospreciarse, ni minimizarse, no. Deben existir y el que sea juez tiene que estar preparado para ser completamente contrario a todo el sistema. Para eso es juez. Son siete documentos los que se han entregado para pedir la novedad. Vaya, en pocas palabras le dijo que le faltaron huevos. Así, sin tanta paja. En pocas palabras le dijeron a Julio Olivo que le faltan huevos. O le faltaron. O es gallina o es gallo. Porque dice el dicho que el perico es donde quiere verle. Como el señor Olivo se la pasó de entrevista a entrevista diciendo que él iba a respetar la Constitución y que su razonamiento iba a ser basado en la Constitución. Pero hasta Inés no es basado en la Constitución. O sea, o te opones o estás a favor. Una de dos. Hasta los mismos que lo tenían como un héroe le están llamando cobarde. Imagínense ustedes. Le están llamando cobarde. Y que tuvo que haber puchado el botón para decir no. Pero lo que pasa es que Julio Olivo. Aparte de eso tiene otros clavos que yo creo que también por eso. Estaba entre la espada y la pared. Porque él. Recuerden que él tiene aviso en la Fiscalía. Y más esa presión. De que ha sido juez y parte. Y a la misma vez. Hablando de golpe de Estado. O de insurrección. En cualquier país. Un magistrado así. Ya lo hubieran destituido. Ya lo hubieran mandado a volar. Pero en El Salvador no. Para que vean cómo es la tolerancia. Pregúntenle a Daniel Ortega o a Nicolás Maduro. Si se las hubiera dejado pasar. Eso que dijo este. Hablando de insurrección o golpe de Estado. Para el presidente. Si hubiera estado en Nicaragua. O en Cuba. O en Venezuela. Este loco. Estuviera todavía preso. No hombre. A ver cuántos años le hubieran caído. Pero bueno. Sigamos escuchando lo que dijo aquí. La abogada. Tania Pastor. Varios de ellos acompañados. Siete solicitudes. Varios de ellos acompañados. Por el abogado constitucionalista. Enrique Anaya. Quien también señaló. Que la resolución. De la magistrada. Novia Orellana. Tenía. Como lo dijo en su cuenta de X. Plagio. En su mayoría. Que había sido plagiado todo. Incluso la prensa gráfica. Sacó una nota. Hablando sobre. Que iban a rectificar. Sobre la. Y esa nota resulta ser falsa. También verdad. Luego salió. El tribunal. A desmentirla. Que ha sido falsa. Sin embargo. Si el. El abogado. Enrique Anaya. Demostró que había plagiado. La mayoría de la resolución. Yo creo que el magistrado. Tiene que defenderse solo. Si lo hizo o no lo hizo. En la universidad. Este es un fallo judicial. ¿Verdad? Uno tiende. Siempre a hacer escritos. Y acostumbra. Por lo menos uno acostumbra. La acostumbra que le dejan en la universidad. Es que cuando uno. Hace un escrito. Una tesis. Una tesis. Una tesis. Escribe una conferencia. Es decir. Lo que sea. Si alguien utiliza. La doctrina de otro país. La jurisprudencia de otro país. Uno hace la cita correspondiente. Eso es. El deber ser. Ya si lo hizo o no lo hizo. Pues. Que de la declaración. Es el magistrado. Y si quiere. Si quiere dar la pregunta. Pero eso es. Lo normal es que uno haga las citas correspondientes. Ahora. Aparte de todo eso. Pues ya cada magistrado tiene que responder. Por su. Por su fallo. Ya está dado. Yo creo que ya esto quita. También bastante morbo de qué es lo que iba a pasar. Creo que se quedaron cortos en la resolución. Al no resolver el tema. El requisito de los seis meses. Y la licencia. Que dice la misma sentencia que se va a cumplir. ¿Verdad? Como lo decía el doctor Bertrán. Si se va a cumplir esa resolución de la sala que habilita la inscripción del presidente. Que se cumpla completa. Y ahí dice que tiene que haber una licencia. La constitución y el código electoral dice que en los requisitos está que no haya ejercido el cargo por seis meses. Entonces, aunque el tribunal haya intentado justificar eso. De que es un hecho que no ha sucedido. Pero tenían que garantizar que eso sí se iba a dar. Por lo menos un compromiso por parte del presidente. Una declaración jurada que dijera. Bueno, yo a partir de tal fecha voy a poner el cargo. Voy a solicitar permiso. Es decir, algo tenían que haber arreglado. Si no arreglaron tendrían que haberle prevenido. Como lo dijo el doctor Bertrán. Estoy de acuerdo en su opinión. Al candidato presidente actual de la república. Para que se cumpliera también con ese requisito. Porque por lo demás. A mí me parece que la resolución de la sala es completamente válida. Eso ya no está en discusión. Por lo menos puede estar en debate hoy, mañana y siempre. Pero legalmente por hoy. Eso es algo completamente definido. Es válida. Es tan válida como todas las resoluciones de la sala 2009 a 2018. Y las siguientes. Y definitivamente no había mucho espacio o margen de maniobra para los magistrados. Porque la línea ya estaba dictada en la sala. La sala solo era de apegarse a ella. Porque cuando se trata de interpretación de la constitución. El máximo intérprete según nuestra jurisprudencia. Es la sala de lo constitucional. La sala de lo constitucional ya se había pronunciado sobre este tema. Por lo cual. Según el control difuso de la constitución que tenemos. Para que los jueces cuando ejercen jurisdicción. Puedan inaplicar una norma que consideren inconstitucional. En este caso no aplicaría. Porque la misma ley de procedimientos constitucionales ya establece. Que cuando la sala ya se pronunció sobre la ley. Bueno. Ahí estuvo las declaraciones. De la abogada Tania Pastor. Correspondiente al caso de los jueces o los magistrados del Supremo Electoral. Déjeme ver si tengo algo más por aquí correspondiente. Déjeme ver. Déjeme ver. Vamos a ver. Tengo más del crop. Permítame. Quiero ver. Quiero ver qué más. Qué más tengo. A ver si Estados Unidos. Ahorita. Vamos a ver. Permítame. Caravana. Gobierno. Dudas sobre el crop. Vivir. Combate a la criminalidad. Deprivado. Va. Mira. Yo no sé. Aquí. Que han puesto esto. Donde dice el líder. Pero en inglés lo han puesto. Ah. Bueno. Ahí después lo leemos. Verdad. Ah. Pues así que señores. Vamos a ver. Si supuestamente ya lo interrogó Estados Unidos. Pronto darán a conocer. Las investigaciones. Qué fue lo que soltó. El señor. El crop. El crop. Sobre un tema. Ya hacia abajo. Jefe de la pandilla. MS. Espérenme. Quiero ver si tengo algo más aquí. Sobre eso. Déjeme ver. Va. Ah. Oigan lo que dice Marvin. Oigan. Creo que la captura del crop. Abre las puertas. Para que conozcamos. En sede judicial. En Nueva York. Cuando él se ha presentado. En los tribunales. Sobre realmente. Si hubo un pacto. O no. Con el actual gobierno. Para reducir. Vaya. Lo que van a escuchar de fondo. Es Marvin Aguilar. O sea. Este ve. Marvin Aguilar. Esto es lo que van a escuchar de fondo. Veamos lo que dice. Sobre. El pacto. Él dice el pacto. ¿Verdad? 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 El Salvador. Hay unos audios donde Carlos Marroquín confiesa haberlo sacado a Guatemala? Y lo más interesante aún que debemos de preguntarnos todos es cómo alguien que debe de estar preso, condenado a 40 años de cárcel, aparece en México. Y la sospecha del FBI es que no solo es el croc, sino que hay tres todavía ranfleros más que están escapados, que el FBI los ha pedido, pero que no están en las cárceles salvadoreñas. Va a ser interesante cómo se termina, cómo hay un desenlace de esto y de los funcionarios involucrados que obviamente tendrán que responder que son Osiris Luna y Carlos Marroquín. ¿Qué deja el descubierto? Bueno, lo que deja el descubierto es que efectivamente sí se escapó el croc, sí alguien le ayudó a escapar, una persona que debería de estar presa ya no está presa, aparece en México y eso es interesante saber o va a ser interesante saber quién le ayudó y cómo llegó a México. Marvin, es otro tema. Bueno, vamos a ver cómo dicen que ya Estados Unidos lo tiene y que ya dio declaraciones. Veremos qué dice el Departamento de Estado o vamos a ver si la Embajada de Estados Unidos se pronuncia. Bueno, ahí se las dejo. Déjenme su comentario de lo primero que le leí del embajador William Duncan con la secretaria de Comercio, ¿verdad? Lo que leí primero y lo que dijo también el experto Juan Contreras, para que se llama, sobre que la fiscalía también tendrá que deducir responsabilidades que quien ayudó a escapar al croc y todo eso. Y el otro sin oficio que dice que le pasaron información de una agencia policial. Imagínense ustedes. Bueno, recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto. Todos los días hacemos en vivo. Hace poquito hice un en vivo, ¿verdad? Así que no te lo puedes perder. Búscame en mi segundo canal La Neta SB. Es de gratis, es de choto. No te cuesta nada. Así que nos vemos. Aquí está, miren. Suscríbanse a mi segundo canal La Neta SB. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. ¡Salud, Lulu! ¡Nos vemos, pueblo!